Los últimos dos años de centro delantero no ha funcionado. Ormeño merece la oportunidad. Que sí, a ver, dices no recibió oportunidad. Sí tuvo algunas, tampoco anduvo tan fino, fueron muy pocas. Pero fíjate lo que ha vivido. Yo te hablo de dejar titular a un delantero. Desde el minuto uno durante varios partidos. Y respaldarlo cinco jornadas. No metiste gol en la primera, no metiste gol en la segunda, a ver si en la tercera te toca el penal y agarra el ritmo. Eso es respaldar a un delantero. Porque ponerlo 20 minutos, ni lo pongas. Bueno, es la vida del delantero suplente. Bueno, pero a él creo que ya se ha ganado la oportunidad. Por lo menos por paciencia. Ahora, fíjate todo lo que ha vivido él en los últimos años. De ser, o de tener un muy buen torneo con Puebla. A ser candidato para llegar a selección mexicana. A ser peluceado por el Tata Martino. A optar por jugar con la selección de Perú. Estuvo en una Copa América. A fallar con Perú en el momento importante. Porque falló. A no estar entonces en la Copa del Mundo. A ser contratado por Guadalajara. A no cumplir con esa expectativa que se tenía en Chivas. Bueno, pero de eso se trata el fútbol. Persistir, 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 persistir. Hasta que llegue tu momento. Y lo que tenemos que hablar de él son los goles que hizo ahora. Y más si JJ Macías no está para el arranque del torneo tampoco. Entonces, pues, indudablemente él tendría que ocupar la posición de centro delantero. Y el arranque del torneo. Tiene una buena presencia física. Ya se enrachó en la Liga MX. Ya ha aprobado lo que son torneos internacionales. Ya conoce más el grupo de Chivas. Perú ya conoce el grupo. Son aires nuevos con esta directiva. Con un nuevo entrenador. Yo creo que es el momento para que Ormeño reciba esa oportunidad. No estás muy convencido, Adal. ¿A quién quisieras? A ver si habla... ¿A quién quieres? Delantero que está en la MLS, que al parecer estaba... Brandon Vásquez. No, Brandon Vásquez se cayó. Sí, ya sé, por cierto digo. Le dijeron que no. Sí, hay otra opción. Olvidé el nombre ahorita. Ahorita le preguntamos a Jesús. O sea, ¿prefieres a uno del que ni te acuerdas el nombre, que a Ormeño que metió tres goles ayer? No pongan palabras. Da la impresión que sí. Es que yo nunca dije prefiero. Así, así. Ponen palabras en mi ojos. Así haces tú. Así haces tú. Pones la palabra. Por favor, Ormegol. Así lo presenté. Lo que acabo de decir es que los pocos minutos que recibió en Chivas no cumplió, que fueron muy poquitos. Tienes razón. ¿Que fue suficiente para que gane confianza? No. Al parecer ahorita sí ya tendría. Y más por lo que decíamos antes de la pausa. Si salió a Barça, va al Atlético de San Luis, pues el camino está trazado para que el titular sea él, como dice Diony, en lo que vuelve JJ Macías, que todavía no está. Que no está, y capaz, y a lo mejor en ese tramo, resulta que Ormeño mete goles, le termina de llenar el ojo a Paunovic, y a la hora de la hora, pues aunque esté JJ Macías, Ormeño sigue en el puesto. Porque da la impresión, mientras esté JJ Macías, como diciendo, ya cuando JJ Macías esté recuperado, hágame un lado, Ormeño. Así lo leí yo. No sé, te pregunto. ¿Así lo dijiste? No, no necesariamente así. Porque a Macías tampoco hay que respetarle ninguna jerarquía. O sea, así como que haya cumplido Macías. No, tendrá que ganarse el puesto. Sí, señor. Y lo mejor para Chivas es, de hecho, que funcione al que pongan de titular desde la fecha 1 y que no haya ni necesidad ni debate de cambio. Eso sería lo mejor para Paunovic. Ahora, ¿te está gustando esta versión de Chivas con Paunovic? Sí, pues sí, digo, es pretemporada la respuesta. Sí, después de una exhibición como la de ayer, por supuesto que sí. ¿A ti, Diony? Sí, claro, pero tendrá que... ¿Qué le haces? Le duele, le duele. O sea, como que pasa, te salió... Sí, es que sabes qué... ¿Te incomoda decirlo? No, lo que pasa es que cuando tú decías... Así es la relación. Bueno, ¿por qué a Toluca así? Porque a Toluca, en primera instancia, ya es un técnico que viene trabajando con ellos un año, dos torneos. Va para su tercero, Nacho Ambriz. Ya demostró que puede llegar a una final independientemente de cómo la terminó perdiendo. Se sigue armando y da la impresión que en Guadalajara les cuesta armarse. Y además van a salir jugadores y además no todos los que están están al 100%. Entonces, sí, ayer fue una muy buena exhibición de Chivas, pero le creo más lo que veo de Toluca, que es más cercano a la realidad, que lo que pueda ver de Chivas, que ya sabemos que tiene sus altibajos muy pronunciados. En toboganes para abajo y despacito para arriba, como una montaña rusa. Sí, así es. Ahora, de Guadalajara, yo sí creo que se desprenden de un futbolista sumamente importante y creo que se van a arrepentir. La salida del Canelo Angulo le puede pesar mucho a Guadalajara. Hoy Chivas está para sumar, para aportar, para ser más robusto. Que volvemos exactamente. En cantidad y calidad como para estarse desprendiendo de futbolistas. Hacemos contacto hasta Guadalajara con Jesús Berral. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué nos cuentas de las Chivas? Primero nos dices de llegadas y luego de salidas también. Abrazo, Jesús. Saludos, Adal, Dionisio, Toño. Muy buena tarde. Pues el equipo del Guadalajara, tratando de armar y conformar este plantel para el próximo clausura 2023. Y el tema más sonado por ahora es el de Víctor El Pocho Guzmán. Este elemento que la afición lo pedía desde que llegó a finales de 2019 por cuestiones de doping, tuvo que regresar a Pachuca. Y hoy el tema está a punto de cerrarse. Hay un acuerdo entre las partes. Víctor Guzmán viene a Guadalajara, Canelo Angulo se va a León y Chivas tendrá que pagar tres millones de dólares extra. Ese es el arreglo que tienen desde el lunes de la semana pasada. Sin embargo, hay un par de temas que han complicado la situación, que son este tema de los bonos, las cláusulas que arreglan los representantes. Y además el hecho de que el Pocho Guzmán se casó apenas el pasado fin de semana. Ha tenido unos días libres, pero bueno, pues estamos a la espera simplemente de que se haga oficial este anuncio. De hecho, el propio Canelo también ha estado convocado a los partidos con Chivas, a estos de la Copa Va por México, pero no ha tomado parte de estos enfrentamientos. ¿Por qué? Pues porque está evidentemente arreglado con el equipo de León. ¿Qué hay con respecto a las bajas? Por ahora hay dos nombres más que podrían salir de la institución. Uno, Ángel Elchelo Saldívar, que ya los escuchaba platicar de este tema y hay dos equipos interesados. Uno es el Atlético de San Luis y el otro son los Cholos de Tijuana. Quieren un préstamo por Ángel Saldívar, que está con contrato vigente en Chivas hasta 2024. Y el otro que está muy cerca de salir también es Antonio Rodríguez, guardameta que vino al Guadalajara porque tiene contrato, pero en realidad no entraba en planes con el equipo. Él apunta a ir a Necaxa, ¿por qué a Necaxa? Porque comienza a manejarse esta situación de que Malagón podría abandonar el equipo de Necaxa y entonces se abriría un cupo para que Toño Rodríguez pudiera pelear la titularidad con Hugo González. Entonces, ese es el tema. Son por ahora, digamos, los dos jugadores, además de Canelo Angulo, que podrían salir de la institución. Se hablaba en los últimos días del interés de Guadalajara por Brandon Vázquez, delantero que milita en la MLS, pero que se había descartado Jesús. Después se hablaba también de Daniel Ríos. En fin, que Guadalajara estaba buscando centro delantero en el fútbol de los Estados Unidos. ¿Sabes algo? Sí, mira, fueron tres opciones, tres alternativas. La uno, bien lo mencionabas, Brandon Vázquez, la directiva puso una lana por el futbolista, pero Cincinnati lo desechó no por el tema económico, que fuera insuficiente, sino porque en Cincinnati cuentan con Brandon como un pilar fundamental para la próxima temporada. Después, hicieron el intento por Martín Barragán, pero Chivas quería hacer un truque con el equipo de Puebla y entendiendo que el modelo de negocio de Puebla es la venta de jugadores, le dijeron que no al equipo del Guadalajara. Y la alternativa C es Daniel Ríos, que el profe Pauno lo conoce del tiempo que estuvo por allá en el fútbol de los Estados Unidos, pero el tema no está cerrado todavía. Entonces, habrá que esperar porque está también, digamos, sujeto a que Ángel Saldívar pueda salir de la institución, porque si no estarían en cartadizamos Saldívar, Ormeño, Luis Puente, Ronaldo Cisneros y el caso de Macías que lo esperan para el mes de febrero. El tema de Fernando Hierro, Jesús, qué tan empapado, entendiendo que vino también su esta pausa, ya tenía un compromiso por tema de Mundial, etcétera, pero cómo va ese proceso de empaparse del fútbol de Guadalajara, del fútbol mexicano, ¿qué sabes? Mira, las primeras semanas lo dedicó a eso, única y exclusivamente era lo que hacía, metido aquí adentro de Verde Valle en reuniones, platicando con todos los departamentos, con exfutbolistas del equipo para tratar de comprender toda esta situación antes de partir a Qatar. Él regresa con el equipo el día 8 de diciembre donde los encuentra en España, se quedó algunos días por allá a resolver los últimos temas personales y ya se encuentra de nueva cuenta en la ciudad de Guadalajara, entonces, sí ha hecho, digamos, ese esfuerzo y ha puesto ese empeño en tratar de empaparse de todo lo que significa Chivas para el fútbol mexicano. ¿Algo más, Jesús? No, nada más el equipo viajará a Monterrey durante esta semana, allá van a jugar su próximo partido contra los Tigres el día viernes. Gracias, Jesús, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos pendientes. Bueno, ¿qué te parece cómo lo está haciendo Chivas de cara a este torre? Lo de Pocho Guzmán, las dudas que tengo es que funcione, que funcione en la ciudad, que funcione en el entorno, que pueda ir para adelante con lo personal y aportar como lo ha hecho en Pachuca la última temporada. Claramente es crack cuando todo lo demás está bien. ¿Él no vive en Tonalá? No sé. No sabría decir. No lo sé, el entorno de la camiseta de Chivas, más allá de... No, la ciudad también. Sí, la camiseta vistiéndose. la presión, claro. Si rinde, excelente. Y desde ahí me parece una llegada muy buena por lo que fue su torneo pasado. Anduvo bien con Pachuca el torneo. Sí, recuperó nivel porque después de lo que pasó antes, cuando regresó a Pachuca y ya no se convertió con Chivas, por ahí entre que se lesionó, entre que le costó recuperar el nivel, sí, pero a ver, sí pienso que un jugador como el Pocho Guzmán tendría que haber llegado ya desde hace mucho tiempo a Chivas, al margen de lo que había pasado. Parece que es un poco tarde, ¿no? Parece, ojalá que no.